Santo es el Señor, bendito es su nombre. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos ha traído en esta tarde preciosa. Es preciosa para nuestras almas. Él nos ha congregado, Él nos ha convocado para estar a su alrededor. Unánime es alrededor de su palabra, alrededor de la adoración. Queremos que el Señor tome el gobierno de cada uno de nosotros, que nos ayude, que saque todo lo que está de más en nuestras vidas, que el Señor nos anime en esta tarde y el Señor bendiga cada corazón que ha entrado por estas puertas. El Señor bendiga también a aquel que aún viene en camino. El Señor lo proteja de todo mal, de todo peligro. Que nuestros preciosos hermanos lleguen con bien a este lugar, entren gozosos por estas puertas y podamos estar todos unánimes alrededor del que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor ha prometido estar en este lugar donde hubieren dos o tres congregados en su nombre y Él cumple todo lo que ha prometido. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios Lor mi Lor, vamos a decir Mi alma te adora Mi ser te añora solo a ti Por mi Lor, mi alma te adora Mi ser te añora solo a ti Tú eres mi adoración, te adoro Tú eres mi adoración, te adoro Ansioso vengo hacia ti Yo quiero en tu presencia entrar Alza mis manos y cantar Pero ahora Hoy mi vida te vengo a entregar Mi amor, mi amor, mi alma te adora Mi ser te añora solo a ti Mi Lor, mi alma te adora Tú eres mi adoración, te adora O tu amor, mi amor, mi amor ansioso vengo hacia ti Ansioso vengo hacia ti Yo quiero en tu presencia alq yo quiero en tu presencia entrar Alzar mis manos y cantar Te amo Hoy mi vida te vengo a entregar Jesús 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 Mi alma está serena Y solo en Él Descansa mi corazón Jesús Cuando me has hecho a las piedras Y me encuentro en afición 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 Y solo en afición Y me encuentro en afición Y me encuentro en afición Y me encuentro en afición Y me trae consolación Cuando me has hecho a las velas Y me encuentro en aflicción Su palabra me da fuerzas Y me trae consolación Gloria, gloria a Dios Aleluya Bendito es el Señor Bendito es su nombre Y nadie hay como Él En ningún lugar Gloria a Dios para siempre Podríamos buscar por toda la eternidad Y ser alabanza Más no hay nadie como Tú ¿Lo cree usted? Más no hay como tú Nadie más ven a mí ser como tú Por la eternidad podría buscar Más no hay nadie como tú Nadie como tú Nadie más ven a mí ser como tú Por la eternidad podría buscar Más no hay nadie como tú Tu misericordia son como ríos Tu palabra nos da sanidad Los hombres hayan en mi refugio Los hombres hayan en mi refugio Nadie más ven a mí ser como tú Nadie más ven a mí ser como tú Nadie más llega a mi ser como tú Por la eternidad podría buscar Paz no hay nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie más llega a mi ser como tú Por la eternidad podría buscar Paz no hay nadie como tú Tus misericordias Tus misericordias son como ríos Tu palabra nos da sanidad Los hombres hallan en mi refugio Nadie es como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie más llega a mi ser como tú Por la eternidad podría buscar Paz no hay nadie como tú Nadie como tú Nadie más llega a mi ser como tú Por la eternidad podría buscar Paz no hay nadie como tú Nadie más llega a mi ser como tú Gloria, gloria a Dios Aleluya Bendito es el Señor No hay otro como Él en ningún lugar Aleluya Él es el único y solo Dios El soberano El Rey de todo el universo El Creador de todas las cosas A Él adoramos Exaltamos un hombre precioso y santo Él está aquí Él prometió estar Donde hubieran dos o tres congregados En su nombre Gloria, gloria a Dios para siempre Reciba el Señor nuestra alabanza Reciba el Señor nuestra adoración Reciba nuestra gratitud El Señor que nos da todas las cosas El Señor que pone el pan en nuestra mesa El Señor que nos guarda De todo mal, de todo peligro Él está en este lugar Y ha venido para escuchar nuestra adoración Nuestra gratitud, nuestra alabanza Gracias te damos Bondadoso Padre Celestial Señor recibe los diezmos Que tu pueblo ha apartado Y ha traído al alfolí Tú bendices Señor Al dador alegre Tú bendices nuestra economía Tú bendices nuestras vidas Nuestra familia Nuestro trabajo Nuestra casa Nuestro barrio Todo lo que somos Recibe bendiciones Del Dios del cielo Del único y solo Dios El soberano El Dios de la creación Nuestro Señor Nuestro Salvador Gracias Padre en el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Amén, amén Gloria a Dios Tomen asiento mis hermanos Nuestros hermanos Diáconos recogerán la ofrenda Nosotros diremos Soy un vencedor ¿Lo cree usted? Con todo el corazón Soy un vencedor Soy un vencedor Soy un vencedor Soy un vencedor La victoria se ganó La batalla terminó Soy un vencedor Soy un vencedor Soy un vencedor La victoria se ganó La victoria se ganó La batalla terminó Soy un vencedor 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 La victoria se ganó La batalla terminó Soy un vencedor 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 Gracias por ver el video. La victoria se ganó, la batalla terminó, soy un vencedor. La victoria se ganó, la batalla terminó, soy un vencedor. Estoy muy agradecida que Dios les bendiga, hermana Rebeca Cortés. Le damos gracias al Señor entonces y saludamos a nuestra hermana Rebeca Cortés por un año más de vida y por haber salido a Irosa en su examen de título. Dios les bendiga grandemente. ¿Dónde está nuestra hermana Rebeca? Allí está, al lado de nuestra hermana Rosana, que diga, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Saludo a la preciosa novia del Señor Jesucristo y pido la oración a la novia por nuestro amado pastor Jorge Flores, quien sufrió un accidente haciendo deporte y golpeándose la espalda. Y también es una petición de su esposa, nuestra hermana Eugenia, quien vi cuando venía hacia el culto. De antemano, gracias, su hermano Miguel Rosales. Les saludo en el amor cristiano. Minutes para pedir la oración por Hilda del Carmen Troncoso. Es una persona que tiene una trombosis en su pierna para que Dios tenga misericordia de ella, hermana Janet. Hermano, les pido que haremos por un primo que tiene problemas al corazón y cerebro. Está grave. Que Dios tenga misericordia de él, hermano Juan Carlos. Nuestro hermano Miguel Valera pide que oremos por él. Está enfermo, aquejado de un fuerte refrío, para que Dios sea restaurando su salud. Amén. Y esas son las notas, mis hermanos. Entonces, nuestro hermano, el primo de nuestro hermano, hermano Valera, hermano Pastor y Hilda del Carmen. Nos ponemos de pie. Si usted trajo una petición, antes que se me olvide. Dice su siervo, el domingo estará predicando aquí nuestro hermano Carlos Bustos. Gloria a Dios, que usted se mantenga orando y tirando del Señor. Señor, nuestro Padre Celestial, estamos contentos, Señor. Señor, estamos agradecidos. Estamos en su presencia, bondadoso Padre. Señor, estamos alabando, bendiciendo su precioso nombre. Padre, Padre precioso, queremos que usted tome el gobierno de cada uno de nosotros. Hemos venido bajo una gran expectativa, Señor. Hemos venido confiando que usted está en este lugar. Que usted llegó primero que nosotros a este lugar para escuchar nuestra adoración, nuestra alabanza. También nuestras súplicas, nuestras necesidades. Aquí estamos, Señor amado, humillados ante su presencia. Con nuestros brazos en alto nos rendimos, Señor amado. Estamos confiando plenamente en su pronto auxilio. Estamos confiando que usted es el gran sanador. Y deseamos, Padre, que usted bendiga a su siervo, nuestro pastor. Señor, quien ha tenido un accidente, Padre, usted conoce el problema. Oramos por él para que tome el gobierno de su vida, de su corazón, de todo su ser. Queremos que lo sane para la gloria de Jesucristo. También que sane a nuestra hermana María Eugenia, su esposa. Señor, los depositamos, Señor, los dejamos ante el altar de misericordia. A nuestros preciosos hermanos, para que usted haga conforme a su amor y a su infinita misericordia. Con nuestro pastor, su siervo, y con su esposa. Oramos por la señora Hilda del Carmen, que tiene problemas, Señor, al corazón y al cerebro. Su gracia sea con ella. Padre precioso, tome usted el gobierno de su vida, de su corazón, de todo su ser. Ese es nuestro deseo. El Señor tiene todo el poder. El Señor conoce todas las cosas, conoce cada vida, cada corazón. Señor, estamos rogando en misericordia a la dama, con problemas a su cerebro y a su corazón. Padre amado, oramos también por nuestro hermano Juan Carlos y aquel primo suyo, Señor, que tiene problemas de salud. La gracia de Dios sea con él. El Señor sea bendiciendo su vida, su corazón. Oramos, Señor. Y luego ha ido a su casa, Señor, tome el gobierno de todo su ser. Bendiga por el Señor, sámenlo para su gloria. Y el Señor bendiga a su esposa y a sus pequeñitos, Señor. Guárdalos de todo vivo y de todas cosas extrañas. Padre precioso, confiamos en ti. Levantamos nuestros brazos al cielo, Señor. Queremos que tome el gobierno de cada vida, de cada corazón. Aquel que no alcanzó a escribir una nota, levanta sus brazos, se rinde. Ante el Dios Todopoderoso, quien conoce todas las cosas. El Dios del cielo sabe todo respecto a cada uno de nosotros. Él sabe quién está enfermo. Él sabe quién necesita aumento de fe. Él sabe quién tiene una batalla, una lucha, una prueba. El Señor lo sabe todo y ante Él nos rendimos, confiando por liberación en esta tarde preciosa. Gracias, bondadoso Padre celestial. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, que bendigas a nuestro hermano que va a estar subiendo a este lugar. Toma el gobierno suyo, bondadoso Padre, y ayúdalo tú, Señor, en lo que tenga que hacer en este lugarcito. La gracia de Dios sea con Él y con cada uno de nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Santo es su nombre. Vamos a recibir a nuestro hermano.